hola qué tal amigos y amigas de libra cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal donde vamos a hablar pues un poquito de todo que las energías fluyan y que nos digan en mi querido libra qué es lo que viene para ti esta semanita vamos a hablar de amor y de trabajo tres tiradas principales solteros sin compromiso solteros con personal interés y libre en pareja y al final no te puedes perder la tirada completa con el tarot así que vamos a comenzar con muchísimas ganas sol luna ascendente o venus tirada general toma lo que te resuena en mi querido libra y lo que no pues simplemente suelta al universo para otro libras y para libran salieron dos cartitas pues las tomamos a ver qué mensaje tiene para ti sal el jade que es una piedra preciosa y nos habla por acá bienestar por fin lograrás recuperar tu salud y bienestar creo que es algo muy importante para libra para aquellos de mis libras que estaban así como decaídos cansados o enfermos la piedra su gilite que también es muy bonita vemos cómo están esas salas tan preciosas de este ángel y dicen ser el dueño o dueña de tu propio poder divino sustituye tu codependencia y necesidad de complacer a los demás por la asertividad y empoderamiento personal así que empodera te libra muéstrate así ante los demás fuerte también sensible ambas caras que tiene el libro vamos con las cartas españolas para ver qué viene para mis libranos esta semana 6 de oros 6 de copas 4 de oros 3 de bastos caballo de bastos 2 de copas alguien que tú extrañabas libra se comunica contigo tiene muchas cosas que decirte que contarte parecía como que libra ya tenía tiempo esperando esta persona y ya estaba soltando porque parecía que ya no iba a regresar a tu vida pero sí sí va a regresar mi querido libra por un momento se fue la luz pero ya regreso 2 de espadas 5 de espadas 7 de copas y el caballero de espadas tienes que tener cuidado de una tradición de una persona que es muy muy apegada a ti aquí lo marcan un hombre pero también pudiera ser una mujer tiene un buen puesto tiene buen dinero que gana pero de alguna manera libra te tiene mucha envidia es que tú tienes cosas que esta persona no tiene por eso básicamente se la pasa observándote y viéndote a ver qué pequeño defecto tienes para caerte ahí así que libra esta semana llega puntual orgánice bien no tengas ningún problema no alces la voz en el trabajo para no tener ningún tipo de problemas ni llamamientos y de nuevo en el ámbito sentimental veo alguien que se acuerda mucho de ti si estás por ahí separada o divorciada esa persona te piensa muchísimo también piensa mucho en su en su hijo o en sus hijos y quisiera volver a verte su ego no se lo permite esta persona está muy cercana a ti o de alguna manera te ve te ve de cerca o de lejos pero te ve y contacto con una persona del extranjero que regresa a tu vida alguien te quiere ver una integración o una reconciliación vamos con las hojitas o pozos de café para libra que viene para libra que viene para libra que viene para libra y salieron muchas cartas libra la tortuga nos habla de lentitud protección desde luego también nos nos habla de algo que avanza en tu vida lento pero seguro un alce una persona con carácter una persona a veces un poquito activa que tiene una buena posición económica o un puesto importante se ha fijado en ti aceptación pero también excentricidad el océano quizás extrañas mucho a alguien que está lejos de ti pudiera ser una persona presente o una persona que ya falleció y quisieras viajar o quisieras estar con esa persona en este momento hay algo que no te permite libre estar con esa persona en este momento la carta a la montaña bueno vemos una situación o una adversidad que vas a lograr sobrepasar y algún logro también que es muy importante gracias a tus esfuerzos así que libra eres como una hormiguita que trabaja trabaja duro trabaja duro a veces no recibes el reconocimiento pero si me dices vas a lograr así que lograr algo importante sobrepasar un muro o un obstáculo muy grande que alguien puso y que vas a sorprender a esa persona pues logrando cosas que no antes no habías logrado y cosas que esta persona no esperabas que tú lograras la carta de la llave cerrar abrir pero también nos dice ideas que se te ocurren puertas que antes estaban cerradas que se abren para ti con oportunidades personas que esta vez te hacen caso antes libra quería un ascenso o un aumento de sueldo y nadie lo escuchaba esta vez si va a haber a quien te escuche libra pero recuerda muy bien cuidar tus palabras y tu comportamiento en el trabajo bien vamos con esta tirada libra vamos con mis solteros sin compromiso sin nadie en mente mis solteros con persona de interés y mis libranos o libranas en pareja y vamos a apoyarnos de Lenormand que viene para mis libras solteros sin compromiso sin nadie en mente libra la carta del caballo el anillo y el latigo y la vara bueno mis libras que han estado mucho espacio solos o solas tienen que tener cuidado porque aparece en tu vida un nuevo pretendiente o pretendienta y si te sientes desesperado o muy solito o muy solita puedes caer en esta conexión parece perfecta con ese anillo es una persona que busca algo serio pero ese latigo y la vara nos dice que es una persona que es muy dominante de carácter fuerte de la cual se tiene que cuidar libra y en esta misma semana vas a recibir un mensaje de esta persona o whatsapp bien pero acá te dice es momento de curar cosas en la familia o en la pareja así que momento de hablar y clarificar cosas que viene para mis libras con persona de interés la carta de ayuda a tus amigos y acepta el apoyo de otras personas así que libra quizás necesites comunicar algo pedir ayuda aceptar un consejo hazlo libre esta semana libremente si viene para libra soltero con persona de interés la llave la serpiente y los buitos bien mis solteros con personas de interés hay una persona que te atrae muchísimo pero de repente te hace caso de repente no de repente está presente de repente como ausente de repente es muy cariñoso cariñoso y de repente es todo lo contrario es una persona de la cual no sabe uno mucho que esperar me dice te van a llegar informes de otras personas amigas vecinas o conocidos o conocidas que te van a hablar de esa persona con la que sales o con la que tienes contacto si es que ellos ellos lo saben y te van a decir y te van a avisar esta persona te conviene o no te conviene siento que no te conviene porque es una serpiente y es una gran tentación una gran prueba pero si vas a saber claramente si te conviene o no con esta llave salen todas todos los secretos al aire y te avisan mi querido Libra si te conviene o no y hay que escuchar mucho los avisos Libra porque yo recuerdo mucho un caso que hubo en mi país de una chica que andaba con un chico y en el gimnasio había una chica que se hizo amiga de ella y resultó que era también novia de su pareja así que cuidado Libra si te están avisando pues toma tus previsiones y cuídate por favor para mis Libra en pareja factores religiosos que pudieran ser determinantes para una separación y mantener a una persona en mente para que nos dice tu alma gemela puede ser diferente de tus de tu tipo que tienes en mente o de lo que esperabas así que ábrete a otras posibilidades Libra como estamos hablando de tu pareja quizás en este momento estés en una conexión o en pareja con una persona totalmente diferente de ti con esta carta te dice que te abras y que le conozcas mejor a tu pareja y que también pudiera parecer otra tentación en tu vida una persona diferente que viene para mi Libra en pareja están un poquito como dice esta Shakira en la monotonía que viene para Libra en pareja bueno si con esta carta de laberinto vemos alguien nuevo que aparece en el panorama sentimental de alguno de los dos y que investigues un poquito más a esta persona pudiera ver para algunos ser un amor secreto y para otros algo que sale a la luz sí pero lo bueno es que hay un obstáculo entre tú y esa persona o entre tu pareja y esa persona así que no fácilmente se la van a dejar para que acabe con el matrimonio o con la pareja no va a ser fácil porque quizás hay mucho cariño y mucho respeto o quizás hay mucha admiración también podrá hacer vamos con el tarot Libra vamos a ver que viene para mis Libranos y Libranas para esta semana que viene para Libra que viene para Libra que viene para Libra Libra la carta del caballero de espadas el loco la carta del caballero de varas y el mundo dos opciones en cuestión sentimental que te pone el destino una es un nuevo amor y otra es una persona que tú conoces que viene cerrando un ciclo con alguien más la carta el 10 de espadas el rey de pentáculos cáncer escorpio pisis 9 de espadas y 8 de de varas bueno algunos de mis Libra están muy tristes por el comportamiento de una persona que te gusta muchísimo estuviste algún tiempo pues conversando con esta persona o saliendo con esta persona y te gustaba mucho por lo lindo o lo linda que es por la transparencia de sentimientos por lo sencillo o humilde que aparecía esta persona pero sin embargo hay algo que no está muy claro entre tú y esta persona y sobre todo su comportamiento ha habido alejamiento o enfriamiento de la conexión y eso te pone muy triste sientes como que esta persona se fue para siempre y no es así Libra lo que sucede que esta persona está librando sus propias batallas y no es fácil decirlo ni fácil digerir lo que está pasando una situación bastante complicada con esta nueva de espadas que le tiene pues muy triste y no quiere no quiere comunicarlo sin embargo te piensa muchísimo y quisiera volver a verte pero si me dicen con esta carta que salió de tu vida iba a tardar un poquito en regresar Libra la carta la carta de el caballero de copas cuatro de copas dos de espadas y el ocho de espadas por ahí vas a recibir una invitación de una persona que aparece en tu vida hombre o mujer pudiera ser y que vas a decir pues no está a mi altura no es lo que yo estaba buscando pero simplemente vas a salir déjale bien claro esta persona Libra lo único que buscas porque quizás esta persona si le intereses y tú no buscas de momento compromiso ni nada en particular con esta persona porque tu mente y tu corazón está en otro lugar pero si es una cita es un encuentro que pues tienes muchísimas dudas y también algo de miedo algunos de mis Libra y es una situación que quizás te aburre y como te digo quizás no está a la altura de lo que tú estabas esperando o muy joven o muy viejo pero las cartas dicen Libra pues dale una oportunidad a esta persona por lo menos de conocerle de salir la luna y la carta de la muerte aquí claramente con la luna y la carta de la muerte serán de las cosas que no te van a gustar de una persona de tu pasado pero por fin vas a saber a qué a tenerte Libra con esta persona te espera una semana algo complicada en el terreno laboral Libra porque pueden surgir un problema que no sabrás cómo afrontar utiliza tu inteligencia la lógica y tu intuición y no pidas consejos a ninguna persona de este entorno porque estás rodeado rodeado de gente a quienes no les interesa ayudarte y no lo van a hacer o si te ayudan Libra no vas a saber si pues a favor o en contra tuyo así que cuidado Libra bien amigos y amigas de Libra eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden de suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y Libra si quieres una tirada personalizada conmigo yo no tengo gabinete de tarot mi correo electrónico es tarotetual arroba gmail.com y por ahí te pasó la mecánica de cómo hacer una tirada conmigo muchísimas gracias como es en francés a la próxima suscríbete 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 bye Libra